¿Qué es un gatito? Mira ¡Anda! Mira ¡Es un bebé! No, pero eso no No, no se ladra Mira, aquí es un gatito ¿Qué es un gatito? ¿Quieres jugar con el gatito? ¡Es un gatito! ¿Qué me ha mojado? Es rubio Es rubio el gatito Se va corriendo A veces no le gusta el agua Mira qué guapo es Mira qué guapo es Mira qué guapo es Se paró esta pipo ¡Uy! Es un pipo, ¿no? Sí Guapo Vamos, pero vamos Este es familiar del pipo Pero vaya ¿Qué pasa, chiquitín? ¡Vámonos! No viene ¡Qué 10 se ha faltado! ¡Muy bien! Mira, estoy bebiendo ahí todo ¡Sopa! La pandilla que hay ahí Ninguno viene La pandilla que hay ahí, ninguno viene ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otra espontánea Pero ya no te la ve muy bien ¡Uy, qué cara! No, que está mala La piscita, la piscita 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 Muy bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, gatito! ¿Quieres jugar tú? ¿Tú juegas a nada? ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, ¿terminamos o qué?